Música 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 Con la llave de la paz Y el poder de licitar Pero a defender a Cali De una amenaza mundial Seguro que atentarán En la cumbre del potín Porque saben que aquí en Cali A que cabien de morir Porque tanque sin buquear Han tenido que recordar Hasta todos mis poderes Panteado es una pena Como el que me dio trabajo La ciudad del desempleo Eso porque con la teo Solo curran los de fuerza Las pensiones en España ¡Yo lo salvo! ¡Son dos cojones! ¡Yo lo salvo! A esa llave que la salve, nuestro cádico de fútbol ¡Yo lo salvo! ¡Yo lo salvo! A ese llave que lo salve, a los niñaki, juda, garipo ¡Yo, yo, yo! ¡Yo lo salvo! ¡Yo lo salvo! ¡Yo lo salvo! ¡Yo lo salvo! A ese llave que lo salve, a la cabeza de los niñaki, juda, garipo ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Otra vez de Caimán, te guía el carajo! ¿Qué estás haciendo? ¡Dejarte la maricanitis! ¡De firmesas! ¡De bocció! y vamos cantando un paso doble de K y K ti, ok ok las olas del campo sur están colando a la cadena y en la orillita del mar van escribiendo con gran veredad tu nombre José Manuel al viaje pedra el golfo de los golfo de Roma la fruta piti me ha dicho lleno a la copa que sopa maldita hora maldita hora como aprendimos de ti de verano de prima fuiste nuestro San Juan Casio un loco de la comida los que perdimos el poder te llevaremos en el retrato de esta familia cuantas veces cuantas veces hasta la mismita franca noche grande con tu coca y con eso lo de flote juntamos con tu veosa con chochito y con un fama santera noche loca que el capón es loco de los vientos es loco de los vientos con sones es lo más alto del cielo todo José Manuel lo peor al punter de todo el tiempo por ser una gran persona un buen amigo y compañero y el mejor chile yo creo yo creo yo creo y el mejor chile 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 Gracias.